¿Te gusta la música de Queen? Pues en este video te voy a dar las 10 mejores canciones que capaz no conozcas. Cuando la gente habla de Queen, es muy probable que estén hablando de canciones como Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, We Are the Champions, We Will Rock You, etc. Pero un grupo como Queen, que tenía cuatro miembros que tenían cuatro estilos muy diferentes de componer, todos ellos aparentemente tocados por alguna divinidad para poder ser tan buenos musicalmente hablando, no solamente tenían esas canciones que todo el mundo conocía. Varias de las canciones que yo considero las mejores canciones de Queen, en realidad vienen de la primera época de Queen, a mi gusto. Puede ser una época que data del año 73 al año 1980, más o menos. Después de eso, Queen empezó a cambiar un poco su estilo de composición. Hacían cosas que eran un poquitito más comerciales y no tanto tirados a la onda prog rock que tenían cuando recién empezaron, de rock progresivo en otras palabras. Canciones más largas, con letras que a veces eran más difíciles de comprender. Así que sin nada más decir en esta introducción, ¡vamos! La primera canción de la cual voy a hablar se llama The Fairy Feller's Master Stroke. Esa canción está en el segundo disco de Queen. Es probablemente la canción más loca que Queen grabó. No solamente por la letra que escribió Freddie Mercury, sino por la producción de la canción en sí. Mercury sacó la inspiración de esta canción de una pintura que está en la Galería Tate de Londres, The Fairy Feller's Master Stroke de Richard Gadd, la cual traducía significaría algo como el golpe maestro del talador de hadas o el golpe maestro del hada en masculino, si es que uno incluye la palabra feller como fellow. Una manera antigua de decirlo, digamos. La canción es una referencia parte por parte de la pintura de Richard Gadd, la cual pintó mientras estaba recluido en un hospital psiquiátrico. El uso de palabras antiguas del inglés, referencias a la fantasía medieval de Inglaterra, así como referencias directas a por lo menos dos obras de William Shakespeare, hacen que esta canción sea no solo una obra maestra musical que dura menos de tres minutos, con múltiples acciones, múltiples instrumentos, casi completamente imposible de ser tocada en vivo, sino que también es una especie de introducción a lo que Queen iba a lograr más tarde con canciones más o menos al estilo de Ogre Battle, una canción que muchos llaman Precursora A, junto con The Prophet's Song, a la famosa canción Bohemian Rhapsody. Nevermore. Nevermore es otra canción que está en el disco Queen 2. Está justo después de la canción de Fairy Feller's Master Stroke. Es más, la última parte de esa canción es la primera parte de la canción Nevermore. Es probablemente la canción más bonita y más corta que Queen grabó. Otra canción compuesta por Freddie Mercury, Nevermore, tiene una duración de un minuto y 19 segundos. Hay quienes dicen que esta canción la escribió Mercury para Mary Austin, aquella hermosa mujer que muchas personas dicen fue el amor de su vida y la cual terminó siendo amiga de él por siempre y a quien le terminó heredando su mansión cuando él falleció. Muchas personas hablan de canciones como Love of My Life y Save Me cuando están hablando de baladas de Queen. Pero Nevermore es una de esas canciones que pocas personas conocen a menos de que sean muy fanáticos de Queen como yo y que a su vez hayan escuchado los discos enteros y no solamente los sencillos famosos o los discos de grandes éxitos. Es por eso que cuando hago una lista de este tipo debo de incluir una de las mejores canciones de Queen, la hermosa balada Nevermore, en donde solamente escuchamos a Freddie Mercury y su piano. The March of the Black Queen. Esta canción es excelente. Es una canción que tiene tantas partes que a veces es difícil poder saber en qué sección uno está. Dura alrededor de seis minutos y medio y muchas personas la consideran, musicalmente hablando por lo menos, una canción mucho más avanzada que lo que fue Bohemian Rhapsody un par de discos después. La Marcha de la Reina Negra vendría siendo una de las canciones más complejas que grabó Queen. Nuevamente es una composición de Freddie Mercury, quien en realidad había empezado a componer desde 1971 esta canción, dos años antes de que Queen naciera de las cenizas del grupo Smile con su primer disco. Toda la canción sube y sube y sube en energía hasta llegar a la cúspide con la letra que dice Yo reino con mi mano izquierda, gobierno con la derecha, soy el señor de la noche, tengo el poder, ahora haz la marcha de la Reina Negra. Después de eso escuchamos líneas intercaladas de Freddie Mercury cantando y Roger Taylor, el baterista de Queen y la persona que tenía la voz más alta de Queen, un contratenor sumamente alto, contestándole a Freddie Mercury. Death on Two Legs, Dedicated To La muerte en dos piernas, dedicado a es la primera canción del disco A Night at the Opera, famoso porque ahí es donde salió la canción Bohemian Rhapsody. Esta canción relata los sentimientos de Freddie Mercury hacia su ex manager y ex compañía del manager, Trident Productions. Los rumores han dicho durante muchos años que durante los primeros álbumes de Queen, vendiendo muchas copias de los discos y tocando muchísimos conciertos, los cuatro miembros de Queen aún subsistían con un sueldo de menos de 100 libras a la semana cada uno. A la vez, su manager ya estaba comprándose otro Rolls Royce más. Esta canción tiene de lejos la letra más enojada de Queen. Y la verdad es que Freddie Mercury tenía bastante razón en hacerla así. De todas maneras, al haber escuchado que esta canción iba a salir, el ex manager de Queen ya decidió demandarlos. Al final llegaron a un acuerdo, el acuerdo no fue lo mejor del mundo en realidad, porque tuvieron que pagarle 100 mil libras, que es bastante más que 100 mil libras hoy, y aparte darle el 1% de las regalías de los próximos seis discos a ese manager. Y esos próximos seis discos fueron los que más vendieron. You Take My Breath Away You Take My Breath Away o Me Deja Sin Aliento es probablemente una de las canciones más hermosas que Queen puso en un disco. Nuevamente escrita por Freddie Mercury, es una canción de amor dedicada al hombre del cual él se había enamorado unos meses antes, David Mintz. Cuando el famoso disc jockey Kenny Everett toca esta canción por primera vez en 1976 en la radio, él presentó esta canción como, Aquí está Freddie, más Freddie, más Freddie, más Freddie, más Freddie. ¿Por qué está diciendo esto? Freddie Mercury hizo todas las armonías, lo cual significaba que esta canción, cuando era tocada en vivo, no podía en realidad tocarse en vivo como era originalmente. Solamente podía ser con la voz de Freddie Mercury. Es una balada que, al igual que Nevermore, solamente incluye el piano tocado por Freddie Mercury y su voz. Y al final sí incluye un pequeño solo de guitarra de Brian May. Long Away Long Away es una canción no cantada por Freddie Mercury. Eso va a estar bastante raro, ¿no? Es una de las canciones que compuso y que grabó como cantante principal, Brian May, el guitarrista del grupo. Esta canción la escribió tomando en cuenta la incomodidad que Brian May tenía al principio, cuando Queen empezaba a ser verdaderamente famoso con la fama. Cuando uno ve la letra de esta canción, hay que tomar en cuenta que Brian May hoy en día es el Dr. Brian May, astrofísico con varios libros publicados y siendo decano de un universidad. Brian May no sacó su doctorado porque simplemente la fama de Queen fue demasiada competencia para que pudiera continuar con sus estudios, pero el amor por la ciencia siempre estuvo en su mente. Tanto en esta canción tiene que ver con la astronomía, que tiene que haberle dado un empuje a Brian May hacerla. Esta canción nunca fue tocada en vivo, excepto 19 años después de la muerte de Freddie Mercury en el año 2010. All Dead, All Dead, una de las mejores canciones de Queen nuevamente compuesta y cantada por Brian May. Esta canción está en el disco de 1977 llamado News of the World, el cual yo considero mi disco favorito de Queen. Tiene que ponerse a pensar que este disco solamente, solamente empezaba con la canción We Will Rock You y después solamente continuaba con la canción We Are The Champions. Yo solamente de pensar que en el mismo disco se pueden tener esas dos canciones ya es impresionante en sí. Pero aparte de esto viene esta joya de canción llamada All Dead, All Dead. Ahora, la canción uno cuando la escucha no está completamente seguro de de qué o de quién trata. Se sabe que es de una pérdida y muchos, muchos años después en el año 2017 Brian May confesó que se tardó un poco de tiempo en darse cuenta pero que esa canción en realidad trataba de la muerte de su gato, su mascota que había tenido en su infancia. Él se dio cuenta muchos años después que en realidad no había superado esa muerte. Y por eso es que hay ciertas imágenes de esta canción que evocan una cierta fragilidad e inclusive la voz misma de Brian May evoca esa fragilidad. Freddie Mercury cantó una versión de esta canción en el estudio pero se dieron cuenta que él no podía darle la vulnerabilidad que Brian May sí podía. Spread Your Wings es una de las mejores canciones de Queen, pero a mi gusto es la mejor canción de Queen. Es mi canción favorita, es una canción escrita por una de las personas que menos canciones compuso para Queen, John Deacon, el bajista. John Deacon, a pesar de haber compuesto muy pocas canciones para Queen, compuso algunos de los éxitos más grandes de ellos. Canciones como Another One Bites The Dust, I Want To Break Free y You're My Best Friend son todas canciones compuestas por este muy tranquilo y callado bajista de Queen. El grupo grabó un video para esta canción, la cual sacaron como sencillo pero no tuvo mucho éxito, porque dado que tenía competencia de canciones como We Will Rock You y We Are The Champions, el enfoque fue dado a esas dos canciones en la radio. Eso demuestra como a veces la gente puede ser sumamente ciega y sorda a lo que es verdaderamente bueno. El video fue grabado en el patio de la casa del baterista Roger Taylor, al mismo tiempo que también grabaron el video para la canción We Will Rock You. En ese entonces hay que acordarse que no existía MTV. MTV estaba tres años en el futuro, pero sí es interesante ver lo que era un video de música en ese entonces. Era la mitad del invierno en Inglaterra y todo estaba completamente nevado. Hacía tanto frío que Freddie Mercury le tuvo que pedir a uno de los ingenieros de electricidad que le prestara sus guantes, porque sus manos le dolían horriblemente al agarrar el frío metal del micrófono. La canción es una oda a nunca rendirse, nunca darse por acabado. A ver qué más uno puede lograr aunque todas las personas alrededor tuyo te digan lo contrario. It's Late es la canción más larga del disco News of the World de 1977. Fue la última canción de esas largas épicas que Queen hacía hasta el año 1991, cuando sacaron la canción Innuendo en el disco del mismo nombre, el último disco que sacarían mientras Freddie Mercury aún vivía. Este tema fue escrito por Brian May, el guitarrista, pero cantada por Freddie Mercury. Honestamente, Brian May no podría haberle puesto el poder vocal que necesita esta canción. Una verdadera rockera, It's Late es una canción que en tres secciones de letra cuenta la historia verdadera de la pasión y amor que Brian May sentía por una chica llamada Peaches al mismo tiempo que él tenía su novia Chrissy Mullen, a quien también amaba. Sail away, sweet sister, to the sister I never had. Esta canción de Queen, escrita nuevamente por Brian May y cantada por él, está en el disco de 1980, The Game. Zarpa dulce hermana, a la hermana que nunca tuve. Mientras que Brian May cantó esta canción, Freddie Mercury cantó el puente de la canción porque era demasiado alto para Brian May. Esta canción sería la última canción que Brian May cantó con Queen y que terminó saliendo en un disco final. May explica que la letra de la canción terminó siendo una como explicación a sí mismo de por qué él se la pasaba siguiendo alguna especie de felicidad con tantas diferentes mujeres y que al haber sido hijo único y nunca haber tenido una hermana, lo privó de haber podido tener ese punto de vista diferente, el punto de vista femenino que le pudiese decir qué es lo que él tenía que hacer para poder encontrar la felicidad con una compañera de vida. La canción es una obra maestra pero nunca salió como sencillo. Algo que Brian May siempre lamentó. En esta lista de canciones poco conocidas de Queen, tengo que incluir la canción Stone Cold Crazy. Y la tengo que incluir porque mi amigo Esteban me molestó tanto de que esta es una de las canciones menos conocidas de Queen que pues decidí ponerla. Esta canción para mí es más conocida que cualquiera de las otras canciones de Queen que yo di en esta lista de top 10 más uno, esta. Pero si uno compara a Stone Cold Crazy, la canción de la cual estoy hablando, con canciones como Bohemian Rhapsody o Another One Bites The Dust, sí, es muy poco conocida. La canción fue en realidad compuesta por Freddie Mercury al principio. En 1969 ya había empezado a componerla, pero cuando salió la canción en el disco, se le dio el crédito a los cuatro miembros de Queen. Algo que no volvería a pasar hasta 1989. Cuando todos los miembros del grupo decidieron compartir los créditos de las canciones para ya no tener que andar peleando, especialmente por cosas que tenían que ver con regalías. La canción es una de las canciones más cortas de Queen y definitivamente donde Freddie Mercury canta más rápido. Stone Cold Crazy también fue cantada como cover por Metallica. Metallica había hecho un cover de esta canción en 1990 más o menos, y habían sacado esa canción en otro disco del cual no tiene nada que ver ahorita. La cosa es que Metallica puso a Stone Cold Crazy como el lado B del sencillo de su canción Enter Sandman. Ese sencillo vendió millones alrededor del mundo e impulsó al disco negro de Metallica, el cual fue sacado en 1991, a ventas estratosféricas, decenas de millones alrededor del mundo. No tiene mármoled Wilson a nove Patrick. Abre, Veszlo. Ciencias tres resver Long 가 with google. Y tenía tres formas de ser realmente you still raro en contraге. Y quería verlo y me de boraje. Gracias.